¡Te cambia la vida! ¡Te damos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y Madeline te dará a conocer el número favorecido para Juga 3! Así es Tatiana, como lo mencionaste, es momento jugadores, que tengas tu boleto de Juga 3 en mano, porque vamos a conocer el afortunado número ganador en esta linda mañana. Y ese primer dígito ganador en Juga 3, les deseo muchísima suerte a nuestros jugadores que obtuvieron Juga 3, porque ese primer dígito es el 7, segundo dígito atento, y este es el 4, tercer y último dígito ganador y este es el 1, número ganador en Juga 3, ese es el 741. ¡Felicidades! Ahora sí, tené esas catrachadas en mano, porque vamos a conocer cuáles van a ser esos dos afortunados número ganadores junta premiados. Les deseo muchísima suerte porque ese primer número ganador en nuestra posición 1, su primer dígito es el 4, segundo dígito el 3, primer número ganador 43, con su catrachada Zanate, segundo número ganador, su primer dígito en nuestra posición 2 es el 3, segundo dígito el 8, segundo número ganador 38, con su catrachada Machete, con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados, posición 1, 43, posición 2, 38. ¡Felicidades! Ahora sí, ha llegado el momento de pegar y ganar junto a Juga 3, con Tatiana. Muchas gracias Madeline, así es querido jugador, te deseo suerte porque vamos a conocer los tres números afortunados para nuestro primer sorteo en este día. Atentos porque el primer número seleccionado es... ¡Suerte! Y este es el 67, segundo número favorecido, este es el 3, tercer y decisivo número ganador para esta mañana, es el 24, los números favorecidos para Pegatres son... 67, 13 y 24. ¡Muchas felicidades! Ahora decime vos qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad junto a diaria, pero vamos a incorporar nuestras esferas al juego y conocer el número seleccionado para esta agradable mañana. Aprovecha este momento, querido jugador, para recordarte que hoy, como cada miércoles, es Noche Millonaria de Loto Superpremio. Vos te podés convertir en parte de nuestros millonarios en Honduras al llevarte dos millones de lempiras con tu jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tus seis números favoritos para esta Noche Millonaria. Suerte porque conoceremos el primer tígito que forma el número ganador para diaria y este es... ¡El 4! Si sos jugador de la línea del 4, el segundo tígito es el 5. Número favorecido, 45, con su símbolo de sueños, Iglesia. Espero que formes parte de nuestros ganadores en diaria y que hayas realizado tu jugada para Multi-X. Porque conoceremos la espera ganadora para esta mañana y saber por cuánto se multiplica tu premio en Multi-X. Y esta es... ¡2X! ¡Felicidades! Tu premio se multiplica por dos esta mañana en diaria. Si sos jugador para más uno, Madeline te dará la suerte. Así es, Tatiana, como lo mencionas, es momento de darle la suerte a nuestros jugadores con su jugada de más uno con boleto en mano. Y para todos nuestros jugadores que obtuvieron su jugada de más uno, el número ganador en esta linda mañana de hoy miércoles es... Y este es el cero, los números ganadores en diaria es el 45 con su símbolo de sueños, Iglesia. Para Multi-X, 2X. Y para más uno, 45 más cero. Pero felicidades, espero darle la suerte a nuestros jugadores el día de hoy en esta linda mañana, Tatiana. Así es, Madeline, y le recordamos a nuestros queridos jugadores que aún tienen dos oportunidades para poder ganar en este día en el sorteo a las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Y también recuerden que Loto te cambia la vida.